Si bien México es líder en periodismo en América Latina, es cierto que actualmente sufre un fuerte golpeteo del narcotráfico, cuarteando así la libertad de expresión, por lo que es importante que los estudiantes sepan que el gran reto es la defensa de ese derecho, señaló Susana Mitchell, directora ejecutiva del Consejo Latinoamericano de Acreditación de la Educación en Periodismo, CLAEP. Dicho consejo se encuentra en Cancún para un proceso de certificación internacional para la Universidad de Anáhuac, que de obtenerlo se convertiría en la quinta universidad en todo el país en contar con ella, y la segunda en toda la península de Yucatán. Bueno, México País tiene un liderazgo en lo que es periodismo y comunicación. Ustedes tienen periodistas muy reconocidos que están trabajando en medios importantes en el mundo. Sí entiendo que es un país que está siendo golpeado por el narcotráfico y que muchos periodistas mueren por esa causa. Creo que los estudiantes de comunicación y periodismo tienen un gran desafío en México en la defensa de la libertad de expresión. Y tienen que ser los propulsores y los defensores de ese valor, porque sin libertad de expresión no hay democracia. En ese contexto, señala que el gobierno también se ha visto involucrado en temas de coartar la libertad de expresión. Sin embargo, recalcó la defensa que se debe hacer para permanecer en un país democrático. Si el gobierno interfiere, digamos, cuanto más interfiere el gobierno, más trabajo van a tener ustedes de modificar esa situación y espero que lo hagan muy bien seguramente. Y por otra parte, es lo que hay que hacer, porque es el único sentido que tiene una carrera de periodismo y comunicación. Es la defensa del valor democrático de la libertad de expresión. Si no hay libertad de expresión, no hay democracia. Y nadie quiere vivir en un país donde no hay democracia. Con imágenes de Giovanni Tamayo, Luis Mas, Notivisión.